El mediodía se nos informó de que había un caso ahí en la terminal de que se trataba de un hurto, lo cual, ahí siempre nosotros mantenemos presencia policial y unas señoras afectadas que habían sido afectadas por un hurto, que ellos viajaban en un vehículo, en un bus. Se acudió de inmediato, la policía ahí retuvo los presuntos actores de este caso, que es una banda que parece que se dedicaba a este tipo de delitos, a operar en los buses, con el famoso carterazo, el hurto de las carteras de las personas, y lo cual tenemos la retención de cuatro ciudadanos que fueron plenamente identificados por las víctimas el día de ayer y como se agarraba en Fraganti, lo cual se les ocupó el objeto que había sido hurtado, en este caso se trata de una cartera de una ciudadana. Lo que me llama la atención en este caso es que estos ciudadanos, al pasarlos por los registros policiales, aparecen con un rosario de antecedentes, por lo menos este que se llama Runel José Rivera, aparece con un rosario de antecedentes, dice que en el 24 del 8, ah, estos son de Fuigalpa, del 8 fue retenido por estafa, esto fue en el municipio de Fuigalpa, y el 25 del 8, los mismos años, fue remitido al Ministerio Público del Buaco. ¿Aló? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Sí?